con nosotros, la doctora Lilian Sinas Norsagaray, ella es cofundadora del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis Cátic de la Universidad de Sonora. Y bueno, vámonos por partes. Doctora, ¿cuándo se creó Cátic? ¿Cuánto tiempo lleva? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, pues fíjate que precisamente estamos de aniversario, estamos festejando nuestro sexto aniversario de la creación del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis Cátic. Seis años, y me imagino que el grueso, lo más fuerte, pues lo tuvieron en el inicio de la pandemia, ¿fue así, doctora, o cómo se ha desarrollado? Pues se ha desarrollado de forma exponencial, claro que a partir de la pandemia se han disparado muchísimo las atenciones que hemos estado brindando y este y ahorita que estamos ya un poco como pos pandemia, pues seguimos recibiendo muchísimas, muchísimas llamadas, muchísimas solicitudes de ayuda, este que estamos como en otro momento, ¿no? Antes teníamos mucha, mucha desesperación, la gente no sabía que estaba pasando, ahorita ya pasó y estamos como en otra etapa donde la gente está pidiendo ayuda por otros motivos, ¿no? Así es. Platíquenos un poquito cómo es la dinámica. Sabemos que es para todos, no solo es para los estudiantes y maestros de la Universidad de Sonora, ¿no? Es para la comunidad en general. Y cómo funciona, doctora, explíquenos, porque seguramente nos están viendo muchas personas con necesidad de atención, ¿no? Así es. Y la terapia siempre es importante, no solo cuando ya tenemos el problema, sino pues dicen que todos deberíamos de estar con ayuda y quizás fuéramos más productivos o tomáramos mejores decisiones, ¿no? Así es. Fíjate que el centro de atención surge como tratando de dar respuesta precisamente a la población estudiantil, a la población de la Universidad de Sonora que estuviera cursando por algún tipo de crisis, ¿verdad? Por algún desajuste emocional, etcétera. Pero nos dimos cuenta en el camino que no nada más es la población universitaria que estaba haciendo uso del servicio, sino la población en general, la población sorense en general. Y durante la pandemia, incluso a nivel nacional e internacional, estuvimos recibiendo muchas llamadas de diferentes lugares, principalmente pues de Arizona, de los lugares cercanos, ¿no? A nosotros, de Estados Unidos, de Arizona, aunque estuvimos trabajando mucho con el centro del país también. Somos el segundo centro de esta naturaleza en el país, está dentro de una universidad y, bueno, eso le brinda como una, pues es un servicio un tanto novedoso al alcance de una llamada, ¿no? De cualquiera lo puede hacer. Entonces, efectivamente, atendemos todo tipo de situaciones, todo tipo de crisis para cualquier tipo de persona. Obviamente, si es un menor de edad, pues sí requerimos que tenga la anuencia de su familia, ¿no? De sus padres. Lilia, y supongo que además de la persona, también su entorno puede denunciar una crisis en una persona si alguien detecta algún signo de alerta en un joven o en un adulto, en sus padres o los padres en los jóvenes. No solamente la persona que se sienta en crisis. Así es, Daniel, así es. A veces nosotros nos damos cuenta de que alguien está un poco diferente, lo vemos un poco callado, lo vemos distante o, por el contrario, lo vemos muy acelerado. Y entonces podemos acercarnos y podemos decir, ¿sabes qué? Tengo a mi amigo, tengo a mi novia, tengo a mi hermano que está pasando por esta situación y estoy asustado y quisiera ayuda, ¿no? Bueno, nosotros hacemos aquí en el Centro de Atención Telefónica, la forma como la que trabajamos es a través del protocolo de primeros auxilios psicológicos. Es una primera ayuda donde tratamos de normalizar la situación por la que la persona está pasando, ¿verdad? Vamos a normalizar sus emociones, todos sus cambios que está teniendo a nivel no solo comportamental, sino a nivel somático, a nivel cognitivo, a nivel afectivo, etc. Entonces, lo que queremos es ayudarle a que recupere el equilibrio y lo hacemos a través de los primeros auxilios psicológicos. Pero esto normalmente funciona entre tres y cuatro llamadas telefónicas. Pero si después de este tiempo la persona sigue sin poder recuperar este equilibrio o este control, entonces la derivamos a otro servicio, ¿no? Incluso si desde el primer momento nos damos cuenta que estamos hablando de un problema más serio como, por ejemplo, una ideación suicida, algún plan ya elaborado como para quitarse la vida o está atentando contra sí mismo o tiene planes de atentar contra otra persona. Entonces, ahí no hay mucho que pensar, hay que derivarlo a otro profesional. Y si con los primeros auxilios resolvemos la situación, pues listo, cerramos el caso. Si no es algo que necesita mayor apoyo, pero no necesita la intervención de un profesional como un psiquiatra, entonces lo derivamos con alguno otro de nuestros aliados psicólogos que puede ser aquí mismo dentro de la Universidad de Sonora a través de otro de nuestros laboratorios o bien con alguna asociación. Nosotros nos apoyamos mucho en Red Sonora de apoyo psicosocial en crisis. Con los psicólogos de Red Sonora nos apoyamos muchísimo para esas situaciones donde los primeros auxilios no son suficientes. ¿Cuál es el número del Centro de Atención Telefónica de Intervención en Crisis de la Universidad de Sonora? El número es el 6624-5484-8484. Y también a veces se saturan las líneas y mucha gente recurre a nuestro Facebook, Centro de Atención Telefónica, y nos dejan un mensaje por inbox y nos dicen que necesitan ayuda y entonces nos comunicamos. Nos ha funcionado muy bien el Facebook, nos ha funcionado muy bien el Instagram, el Twitter, también para poder brindarles la atención. ¿Por la naturaleza de sus funciones están disponibles todo el día? No, en la pandemia sí estábamos disponibles las 24 horas, 24-7, pero ahorita no. Ahorita estamos trabajando de 8 de la mañana a 7 de la noche. Ese es el horario formal, pero por supuesto que si alguien llama por teléfono o manda un mensaje en Facebook a las 10 de la noche y es una emergencia, pues por supuesto que la tenemos, ¿no? Pero el horario formal es de 8 a 7 de la noche. Muy bien. ¿Hay algún periodo, doctora, que el ser humano, hablando de cuáles quiere edad, de cualquier condición social y demás, tenga alguna problemática más fuerte con depresión, ansiedad, algún cuadro inquietante en sus emociones? Pues mira, cualquiera de nosotros estamos expuestos a una situación de crisis, ¿verdad? No hay como la crisis puede ser multifactorial, no hay un detonante que diga, si esto va a hacer que la persona tome algún tipo de decisión o entre en un conflicto. La verdad es que no, todos estamos expuestos. Hay diferentes crisis que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida. Hay crisis que tienen que ver con nuestro desarrollo y que en la medida en que vamos desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento de nuestra muerte, pues vamos pasando por estas crisis, ¿no? Nos van dejando aprendizajes, nos van dejando experiencias, etcétera. Pero también están las crisis circunstanciales, las que se presentan sin previo aviso, las que le pegan a todo mundo, que no hay forma de que la pudieras evitar, etcétera. Y pues lo único que nos queda es atenderlas, ¿verdad? Más o menos hay algunos estudios que hablan de que sí hay algunos meses donde, por ejemplo, el comportamiento suicida se exacerba. Por ejemplo, hay estudios que dicen que los meses de abril y de julio son los que tienen más alto índice de comportamiento suicida. Y esto lo relacionan de alguna manera con la luz solar, el inicio de la primavera, se estimulan mucho ahí las hormonas, el cerebro, etcétera, y hace que las personas puedan tornarse un poco más impulsivas y agresivas, ¿verdad? Y quizá en julio, porque viene como un periodo de calma vacacional, donde después de haber tenido mucha estimulación, mucho trabajo, demasiadas cosas que hacer, entras como en un periodo de reposo y entonces pudieras caer en una depresión, ¿verdad? Bueno, pues es lo que sabemos. Pero la verdad es que a una crisis estamos expuestos absolutamente todos en cualquier momento, de forma inesperada. Muy bien, pues le agradecemos mucho a la cofundadora del CATIC, la doctora Lilian Sinas Norsagaray, por platicar de este importante tema con nosotros aquí en el Comal. No, al contrario, muchas gracias, y ojalá que a través de estas invitaciones podamos hacer extensivo nuestro servicio y que más gente pueda beneficiarse de él, ¿verdad? No estamos solos, no están solos. En CATIC estamos para escucharlos y pues llámenos, ahí estamos. Antes de tomar una decisión que puede traer otro tipo de consecuencias, pues acérquense, acérquense a nosotros, estamos para escucharlos con mucho gusto. Y el servicio es totalmente gratuito. Estamos al alcance de una llamada. Gracias, que tenga buen día. Muchas gracias, Cintia y Daniel, igualmente.